La paz, la esperanza y la felicidad son anhelos que todos quieren alcanzar. En Vivir con Esperanza usted encontrará esas virtudes para su vida. Vivir con Esperanza, un programa para encontrar crecimiento espiritual. Conducido por el licenciado Alejandro Venegas. Y retornamos luego de la música aquí en Vivir con Esperanza, donde tenemos un programa realmente interesante para que te pueda servir de recurso, de herramienta para encontrar aquellos recursos justamente que intentamos ofrecerte a través del programa. Paz, esperanza y también felicidad. Si querés contactarte con nosotros, Silvia te va a decir nuestro celular, que es un celular donde podés dejar un mensaje de texto o también podés llamar y Silvia te va a atender. ¿Cuál es? 15-32-43-8073 También podés acceder a nuestra página web, que es la página del programa, escuchar el programa y tener otros recursos también allí. Silvia, ¿cuál es nuestra página web? www.vivirconesperanza.com Muy bien, te cuento que tuve la alegría de visitar en su casa a la reconocida actriz Nelly Reitmon. Tuvimos charlando cerca de cuatro horas de muchas cosas contándome acerca de sus momentos como actriz en distintos canales televisivos, en películas. Trabajó en radio también y me contó tantas cosas interesantes. Rescato una, cuando el Papa Pío VI le entrega un reconocimiento a la actriz por su labor solidaria, comunitaria. Y tomé una foto de la foto porque tenía enmarcada esta foto Nelly Reitmon en su casa. Así que, para conservar el recuerdo, tomé una foto con mi cámara de ese cuadro muy bien montado allí en su hogar. Y nos dijo que nos va a estar acompañando en sucesivos programas. Así que, le preguntamos a Nelly acerca de lo que significa la esperanza, lo que se espera. Si esa determinación que las personas o ese estado de pensamiento que puede fortalecer, ayudar a la persona, era algo que ella cultivaba, tenía, que consideraba. Así que, estando en la casa, tuvimos esta entrevista que compartimos con ustedes en el programa de hoy de Vivir con Esperanza. Estamos con la señora Nelly Reitmon en su casa y gracias por estar en este momento con nosotros, Nelly. Queremos preguntarle qué significa para usted la esperanza. ¿Hay esperanza para esta sociedad, para este mundo, para el tiempo también en el que estamos viviendo? En realidad, estoy tratando de descubrirlo. La esperanza en el ser humano es una cosa. Y el ser humano se divide en muchas áreas y en muchas especialidades. Según en qué especialidad hay gente que tiene esperanzas de una mejor vida y hay gente que no tiene esperanzas porque ya la tiene. Y hay gente que está resignada con lo que tiene. A cada uno hay que decirle una cosa distinta. El que ya lo tiene, tiene que cultivarlo y ser un benefactor de los otros. El que está acostumbrado a eso, en buena hora. Y el que no tiene nada, es al que hay que ayudar y crearle ese sentido de amor y de posibilidades de crecer para estar al mismo nivel de los otros. Y luego de esta entrevista con la reconocida actriz Nelly Reitmon, retornamos aquí a vivir con esperanza para que podamos seguir aprendiendo recursos que nos ayudan para el bienestar integral de la persona. Vamos a compartir ahora una pausa musical y en momentos retornamos. ¡Gracias! 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 La paz, la esperanza y la felicidad son anhelos que todos quieren alcanzar. En Vivir con Esperanza, usted encontrará esas virtudes para su vida. Conducido por el licenciado Alejandro Venegas.